¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva transmisión del Fútbol Joven. Primera fecha de la categoría Proyección Sub-21, ya con los protagonistas haciendo el trabajo de pre-competencia en el terreno de juego en la cancha número 2 del Estadio Monumental, en un día especial, en día de Superclásico, hoy lo comenta Leonardo Flores. ¿Cómo estás Matías? Muy buenos días a todo el gran país que tenemos hoy en día, como tú dices, el Clásico 192 más grande de nuestro país. Su portero es Enzo Uribe con la cazaquilla número 1, también una línea de 4, el lateral izquierdo es José Luis Aranda con la 2, Francisco Valdivia con la cazaquilla número 4, los centrales son el central derecho Valentín Vidal con la 3, Matías Gallardo con la 5, luego 3, 3 en nominal ahí en el mediocampo, el volante de corte será Felipe Nasri con la 6, como volante interior derecho José Mejía con la 11, con la 8 Leonardo Naranjo, luego también dejando 3 en nominal en delantera, Benjamín Galdámez, el hijo del Pablo Galdámez con la 10, con la izquierda Enzo Beguelo con la 7 y el delantero Vicente Connelli. Ahí estaba el 11, el suportero Eduardo Villanueva con la cazaquilla número 1, luego en línea de 4, Santiago Bravo, un jugador de mucha proyección hoy en día que tiene el cuadro popular con la cazaquilla número 2, el lateral izquierdo el antofagastino Daniel Gutiérrez con la cazaquilla 3, pareja de centrales Darko Fiamengues con la 5, Alan Saldivia el uruguayo con la 4, luego la característica en línea de 3 que coloca el técnico Eduardo Rubio acá en el estadio monumental, Diego Plaza será el volante más retrasado, el volante que tenga la misión de cortar el juego, con la cazaquilla número 6, luego 2 para la salida Bastián Silva con la 7, como interior izquierdo va Lucas Soto con la 8 y luego nominalmente 3 en delantera, Francisco Rivera con la 11 irá por la derecha, por la izquierda un conocedor ya que tiene minutos en el profesionalismo como Jordi Thompson con la 10 y dejando en delantera el 9, el boliviano Erwin Baca. Diciendo quién van a impartir justicia, acá su árbitro central será don Cristian Gutiérrez, el asistente número 1, Matías Jorquera, el asistente número 2, Claudio Acevedo y el cuarto árbitro, Jacir Gizmir. El fútbol proyección Sub-21, Colos Colos es el local, Unión Española da visita, ahí está el silbato del juez, la pelota ya rueda en esta primera parte. Baca ha estado muy bien marcado por los centrales de la Unión Española, Vidal y Gallardo, se van alternando la marca. Cuando acá se viene Colo Colo, este es el Pancho, acá está Rivera dentro del área, abierto a la derecha el Santi, saca el centro atrás, al segundo palo le queda Jordi. Thompson que no puede sacar el remate, insiste Colo Colo. Este Jordi, el centro atrás, el cabezazo de Rivera, la pelota queda flotando, Bastián. Colo Colo. ¡Gol! Sí de Colo Colo, violento remate de Bastián Silva, que mete la pelota sobre el parante de la mano izquierda del guardameta Uribe, que nada tuvo que hacer y es el 1 a 0 para Colo Colo. En 14 minutos, 14 minutos apareció Bastián, el primero de esta jornada de domingo para Colo Colo. A Baguio, muy atento para recuperar Colo Colo, y este es Lucas Soto, el Pancho Rivera, Lucas, que buena para Bastián. Acá está Silva dentro del área, a la marca Valdivia que lo desplazaba con el hombro, Santiago Bravo atrás, que saca el centro. La pelota le queda a Lucas, acá está Soto dentro del área, el centro atrás, está el segundo gol. ¡Gol! Sigue el popular, el centro atrás de Lucas Soto, y solo tuvo que empujar la pelota, y es el 2 a 0 para Colo Colo. El Pancho Rivera, y Colo Colo ya se pone 2 a 0 arriba. Limpia la jugada Soto, es que Soto cuando se enchufa, tiene mucho juego, muchos recursos ahí, se ensucia un poco la jugada por la derecha de Rivera, se le dan el pase a Soto, Soto la limpia con un cachetazo hacia la izquierda, hacia el mismo Rivera y Rivera, busca ahí está la repetición, lo podemos ver, se ensucia ahí un poco la jugada, viene Soto, gana la línea de fondo, y aparece Soto como 9 para amonestarlo, si no apuremos el juego. La pelota larga arriba, buscando a Galdame, muy atento, Daniel Gutiérrez que va recuperando, buscaba Jordi Thompson antes, oscuraba Aranda, ahí se equivoca Saldivia, le queda Baguel, y no pudo rematar, Baguelo avisó el equipo hispano. Lo que pasa es que falla ahí Saldivia, ahí está la imagen, falla, trastabilla, el pie de apoyo se le mueve ahí un poco, se queda solo, pero rapidísimo Rivera. Y es claro que sí, acá está Jordi Thompson al primer palo, buscaba a la Santi Bravo, la pelota se va desviada, solo saque de portería para Unión Española, cuando ahí está el silbato, nada más primer tiempo finalizado en la cancha número 2 del Estadio Monumental. Vamos a ver el fútbol, en esta segunda parte, lo gana Colcolo 2 a 0, ahí está el silbato del juez, la pelota ya de rueda en este segundo tiempo, después la salida es de Felipe, acá está Narri, está Esconeli, entre dos hombres, va perdiendo la pelota, recupera Diego Plaza, que buena para Jordi, acá está Thompson, va a entrar en zona de castigo, acá está Jordi, saca el remate, gigante Uribe, insiste Colo Colo, el remate, y era del Pancho Rivera, la pelota se va arriba y hay lanzamiento de esquina para Colo Colo. Ahí está, en imágenes, cómo la limpia este chico Plaza, cómo la limpia muy bien, Plaza hacia la derecha, hacia Thompson, con su regate, le pega muy bien la mano salvadora, la mano izquierda del chico Uribe. Galdámez, aviento por la derecha, Aranda, va a sacar el centro, la pelota rebota en el hombre de Colo Colo, pero me parece que después tocaba a Aranda. Sí, se equivocó. Se equivoca el primer juez asistente que estaba muy cerca, y este Galdámez, en el centro de Espeja Soto, le queda a Narrí. ¡Gol! De Unión Española, violento remate de Narrí. Nada que hacer Villanueva, que alcanza a manotear y la pelota se va arriba. Es el 2 a 1 para Unión Española, pero siendo sinceros, la jugada comenzó viciada, porque claramente tocó en Aranda aquel balón en el lateral. Claro, separemos un poco las cosas, creo que es la primera vez que se encuentran. Cuando viene el centro, queda arrasando la pelota, saca el remate y la pelota que besa el vertical se salvó Colo Colo. Este segundo tiempo, la orden del juez, Galdámez, y la pelota pasa, pero por centímetros, sobre el parante de la mano izquierda de Villanueva, avisó Unión. Ahí está la repetición. Está ahí en campo rival, en campo de Colo Colo. Estamos en 26 minutos. Quedan menos de 20 para que termine este compromiso. Lo gana Colo Colo 2 a 1. Y este es Naranjo, que saca el remate. La pelota toca el nombre de Colo Colo, pero estuvo gigante Villanueva para enviar el lanzamiento de esquina para Unión. Sí, era, la repetición ahí la van a ver, era golazo de Naranjo. Plaza llega a rozar el balón, le cambia un poco la trayectoria, ve, y al palo no sé si llegaba. Una pelota, rebotó un hombre de Unión Española, y la salida larga para Coneli. A la marca dos hombres de Colo Colo, Molina, la refriega, y falta de Bayron, es lo que sanciona el juez. A intro libre para Unión, en campo de Colo Colo, cuando se viene un nuevo cambio en el popular. Analicemos primero la jugada de Rivera, creo que. No sé si estaba bien posicionado el portero, era gol cuando en imágenes vemos la infracción. Y después la infracción, para mí, innecesaria de Molina. Estaba controlado ahí con Eli. Estaba él, detrás de él estaba Saldivia, entonces no era tan clara la jugada. Entró muy fuerte, dado con Eli ahí. Parece que cuando le tranca o lo llega a empujar, el tobillo. Que va ganando. Y puede meter la pelota larga para Jordi. Acá se viene Thompson, Atacan dos y defienden dos. La individual de Jordi Thompson, deja el camino a dos hombres, va a sacar el remate. Y estuvo notable Uribe. Me parece que tenía más tiempo. Jordi sacó el remate de primera. Y la pelota a las manos del guardameta. Mira, si ahí cuando nuestro director no apoya una imagen, para mí se equivoca. Venía solo, solo, entrando por su derecha. Reclamos, parejos. Arriba a disputar la pelota. Va recuperando Benzo Romero. Atrás aparece Plaza. Ahí va a haber cartulina. Y acá se forma una forma lamentable de terminar el partido. Cartulina roja para Nari. Y se descontrola a los jugadores en el final. Sí, se descontrola acá. No era para que terminara así el partido. Hay golpes de puño. Claro, golpes de puño. Johnson está metido también ahí. Tiene que haber más de un expulsado. Si era Veloz. Ahí vamos a repetir en imagen la falta. Reclamaba una mano de Enzo Romero. Y luego cuando llegaba... Claro, Diego Plaza. Innecesaria. Innecesaria de Nari. De 6 a 6. Innecesario. Pero después... Y ahí va... En el tiempo reglamentario. La pelota es larga arriba. El cabezazo de Saldivia. Y ahí estaba nada más. Partido finalizado. En la cancha número 2 del Estadio Monumental. Lo ganó Colo Colo. El primer partido con alegría para el Popular. Lo ganó Colo Colo en un partido aguerrido en el segundo tiempo.